En la pista, lote número 64, son 17 machos de levante señores, lote numeroso, el peso total es de 3.660 kilos, el promedio para cada uno de ellos es de 215 kilos, todos están enteros, la base es de 8.500 pesos por kilo, pesados, pesados a las 12 y 25 de la tarde, lote número 64, procedentes de Puerto Boyacá.